Para elaborar la masa de gyoza necesitamos tan solo 200 gramos de harina de trigo, 90 gramos de agua un poco caliente y una cucharada de sal. Mezclamos la cucharada de sal con la harina. Añadimos poco a poco el agua caliente a la harina. Amasamos la mezcla con la mano hasta que el bol quede seco de harina. Y cuando tenemos el bol seco la seguimos amasando en una superficie lisa unos 10 minutos. Esta es la textura que tiene que quedarnos la masa después de amasar 10 minutos. Vamos a cubrir con papel film a piel y dejaremos de reposar 2 horas. Vamos a elaborar el relleno de las gyozas. Como ingrediente principal tengo 250 gramos de panceta curada Joselito, 200 gramos de col china, 10 gramos de jengibre, un diente de ajo de unos 5 gramos y 30 gramos del tallo de la cebolleta. Retiramos la corteta, cortamos la panceta a láminas finas y cortamos la panceta en daditos muy pequeños. Cortamos la col china en tiras para poder picarla muy fina. Cortar el tallo de la cebolleta. Pelar y rallar el ajo y el jengibre. Mezclamos la col china picada con la panceta curada de Joselito, la cebolleta y el jengibre rallado con el ajo rallado. Trabajamos todos los ingredientes con la mano. Añadimos un poco de sal, un chorrito de salsa de soja, pimienta negra molida y un chorrito de aceite de sésamo. Tapamos con un papel film a piel y dejamos en nevera reposando media hora para que se marine. Y si no utilizamos todo el relleno, se puede congelar. Y después de dos horas, retiramos el papel film y amasamos la masa en forma de rulo. Cortamos el cilindro o rulo por la mitad a lo largo. Retiramos una de las mitades y la guardamos con papel film para que no se seque. Hacemos un cilindro más pequeño. Cortamos en porciones pequeñas iguales. Ponemos un poco de maicena en la base y por encima y aplastamos. Importante las otras porciones reservarlas con un paño un poco húmedo para que no se sequen. Con un rodillo vamos a formar un disco y es importante dejar el centro más grueso que las puntas. Si no os queda un círculo perfecto estirándolo con el rodillo, podéis ayudaros con un aro cortapastas. Ponemos una cucharada del relleno en el centro de la masa. Mojamos los laterales de la masa con un poco de agua. Y cerramos la masa creando estos pequeños pliegues. Ponemos en una sartén aceite de oliva y aceite de sésamo. Ponemos las guiosas en la sartén y calentamos hasta que empiecen a freír. Cuando observemos que está así de dorado, es el momento de añadir el agua. He añadido agua a cubrir la base. Y si queréis una crosta bien crujiente, le podéis añadir un poco de harina de maíz. Transcurridos unos 5 minutos y que se haya evaporado el agua, dejamos destapado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!